mi primera guitarra madre mía mi primera guitarra era un trozo palo era un trozo palo pero de verdad era gordo el mástil era gordo aquello parecía un tronco porque la verdad es que bueno en casa éramos no voy a decir que ahora no lo seamos porque seguimos siendo pobres pero menos pobres yo me acuerdo que éramos tan tan pobre tan pobre cuando pasaba el cañón de la basura decíamos siempre deje usted dos bolsas por favor bueno tampoco es eso lo que quiero decir es que mi primera guitarra pues yo me acuerdo todavía que aquello era bueno aquello era la hostia porque el mástil no se podía apenas abarcar no yo a veces me pregunto cómo no dejé de tocar no porque después de la experiencia me he dado cuenta que si difícil es tocar la guitarra pues todavía es más difícil si te lo complican y aquella guitarra que a mis padres les costó pobrecillos les costó 700 pesetas y con mucho esfuerzo la compraron pues fue donde yo me inicié con la guitarra y luego me acuerdo que yo no sabía lo que era final ni lo que era bueno yo lo único que hacía era como el que busca las notas en un teclado pues buscaba las notas aquí en el mástil y me acuerdo de conseguir hacer aquello de era la hostia eso era un logro no porque yo ya estaba sacando sonido aquel trozo de palo entonces fueron mis primeras notas vale que descubrí pero pasó una cosa me di cuenta con el tiempo de que aquello que yo tocaba y me sonaba bien pues la semana pasada por esta semana ya no me sonaba igual de bien y simplemente era simplemente lo que había pasado era que la guitarra se había desafinado y ya no sonaba de esa manera tal lo cual me despistaba bastante y ya ya os digo os cuento de verdad las cosas como como son yo no sabía que aquella guitarra pues se tenía tenía que ir afinando cada día un poquito menos cada día por supuesto pero que hay que afinarla siempre no y y bueno y fue fue tremendo fue tremendo aquella guitarra pues me hizo todo mucho más difícil la parte de que yo no tenía experiencia me lo hizo muy difícil porque los acordes cerrados los acordes por ejemplo que yo empezaba a ver de algunos amigos o gente que tocaba pues algunos libros que yo ojeaba pues cuando yo quería hacerlo entre que no sabía lo que era la técnica de cómo poner el pulgar por detrás y no tenía ni puñetera idea de cómo se hacía un acorde pues cuando quería hacer un acorde cerrado acababa con unos dolores de manos que bueno si no me han puesto una ya de una de estas de recambio y los cables ha sido porque mira bueno total esa fue mi primera experiencia con la con la guitarra así que nada he dicho que lo pido y me va a ser corto y este no va a ser una excepción así que lo vamos a dejar ahí y nos vemos vale hasta luego